El siguiente invitado es Juan José Ramos, él es defensor de los derechos de los miembros de Cambio Democrático, él es ombudsman de los miembros de Cambio Democrático y un partido en crisis. Juan José Ramos, buenos días, bienvenido como siempre, Juan José, perdón, a Next Noticias. Buenos días. Hola Juan José. José, voy a hablar con Juan José Ramos de esta crisis en Cambio Democrático, esta alteración. Si puedes activar el audio Juan José para empezar la entrevista. Sí, listo, muy buenos días, muchas gracias Fernando. A ver, crisis en Cambio Democrático y bueno, lo que acaba de contar, no sé si lo escuchaste al abogado Carlos Carrillo, es realmente de risa, si no fuera una tragedia y no estuviéramos hablando de un proceso contra la amplia mayoría de miembros de la bancada de Cambio Democrático. ¿Tu opinión como defensor de los derechos de los miembros de este partido? Bueno, si Shakespeare estuviera aquí estaría hablando de una tragicomedia. Sí, está bueno. Por eso, yo como defensor de los derechos de los miembros de Cambio Democrático, como ombudsman, tengo que defender esos derechos democráticos para que nosotros podamos robustecer la democracia, Fernando. Aquí, a mi criterio, se está jugando más que la suerte política, lo interno de Cambio Democrático, se está jugando la credibilidad de las próximas elecciones. Y el Tribunal Electoral, que goza de buena credibilidad, estoy seguro, va a hacer cumplir la ley, Fernando. Pero, es decir, ¿qué pasa dentro de este proceso? Porque pareciera que esta dirigencia ha dicho, aquí nos vamos a quedar, vamos a hacerle una especie de defensa numantina de esto, y de aquí nos sacan con agua caliente. Incluso, esa posposición o esa petición para posponer por seis meses más estas elecciones internas, es decir, lo hizo el PRD, lo hizo el panameísmo, que tenían más miembros, ¿por qué no Cambio Democrático? Mira, aquí hay muchos temas que el presidente no ha querido llevar a nuestra membresía al debate. Entre ellos, la modificación de los estatutos, que desde el 2012 mantenemos una mora en ese sentido. Desde el día uno que el señor presidente de Cambio Democrático tomó posición, no ha habido vida política ni debate a lo interno de Cambio Democrático. Y hoy tenemos dos temas álgidos. El tema de la expulsión de 15 diputados de Cambio Democrático y la extensión más allá de su periodo de las autoridades de gobierno del partido. Hechos sin precedentes que estamos viviendo dentro de Cambio Democrático. En estos momentos, y por eso mi intervención, los miembros de Cambio Democrático, como los 15 diputados, porque aquí no se trata de personas, Fernando. Aquí se trata de la institucionalidad del partido Cambio Democrático. En estos momentos, tanto la membresía como los diputados están en un estado de indefensión. Nosotros necesitamos que aquí prevalezca el imperio de la ley, que los procedimientos sean igual para todos, que no se salgan con unas bajo la manga de procedimientos inventados como el que estamos viendo, como el que explicó el licenciado Carrillo. Términos que ellos se están inventando. En el caso de los diputados, se crea un reglamento del Tribunal de Honor y Disciplina posterior a los hechos de los que se le acusa. Es como que tú estuvieses en un partido de fútbol, Fernando. Sí, y me van cambiando las reglas a medida que van dando el juego. Sí, sí, y te faltan, vas ganando el partido por cinco goles y faltando un minuto, te dicen que ya el partido no va a durar 45 minutos, sino que va a durar hora y media. Esto no puede ser. En democracia esto va a generar una situación desfasada, que esto que está pasando en Cambio Democrático puede afectar las elecciones del 2024, Fernando. Por supuesto. Y no hay duda. Y la pregunta es, es decir, ¿esto se va a hacer de forma tan impune y tan burdo como se pretende hacer? Bueno, Fernando, tú sabes que Panamá es chico. Aquí somos familias de todo el mundo. Nos congregamos en las mismas iglesias. Vamos a las mismas fiestas. En Radio Pasillo se habla que el Departamento de Asesoría Legal está en contubernio con estos personeros del partido. Yo le hago un llamado al Tribunal Electoral que mire con lupa lo que está pasando dentro de Cambio Democrático. De ser cierto esto, entonces los magistrados del Tribunal Electoral, que sí gozan, la institución Tribunal Electoral, goza de credibilidad, entonces tiene que tomar cartas en el asunto. No puede ser que la actual dirigencia ponga como excusa la pandemia. Cuando todos sabemos que cuando estábamos confinados, estábamos encerrados, ellos, los miembros del partido, dictaron unas capacitaciones virtuales. No, no, ni siquiera virtuales, porque hubo gastos de movilización. Alquilaron locales comerciales. Ahí voy. Yo no sé cómo pasaron la comida por el Zoom. Facturaron comida, facturaron hospedaje, facturaron alquiler. Pero en ese momento sí podían tener actividades de proselitismo político dentro de Cambio Democrático. Pero la circunstancia, que es lo más importante, Fernando, cambiaron. Otros colectivos políticos ya terminaron sus procesos. Terminaron sus procesos de forma presencial. Y no puede ser que cuando se trate de cualquier evento, la pandemia no te da obstáculos. Pero cuando se trata, Fernando, de la renovación de los órganos de gobierno del partido, entonces echan mano de esa excusa para mí triste que la pandemia no nos lo permite. Cuando todos sabemos que las circunstancias sanitarias que hoy nos obliga el Ministerio de Salud son totalmente distintas a las que tenía el país en su momento que otros partidos políticos. Sí completaron sus procesos electorales internos. Esto para mí es, y lo tengo que decir, es una maliantería política. Por supuesto. José Ramos, gracias, como siempre. Un honor tenerte aquí en Next Noticias Edición. Muchas gracias. Y de verdad, aquí está en juego, y lo reitero, Fernando, está en juego. Y nosotros creemos que el Tribunal Electoral va a actuar en derecho. Aquí está en juego la credibilidad y la transparencia, la pureza del sufragio del 2024. Muchas gracias. Así es. Juan José Ramos, como siempre, defensor de los derechos de los miembros de Cambio Democrático. Gracias. Gracias.